Sí, un triunfo muy anhelado por nosotros, ya que nos da mucha confianza al venir y ganar, eso le da mucha confianza al equipo, habíamos estado haciendo las cosas bien, lo que es este juego se gana con una carrera de ventaja, el equipo contrario lo había estado haciendo, pero nosotros hemos estado haciendo carreras. Claro que sí, muy contento por este honrón, ya que después de la lesión tenía mucho tiempo sin dar un honrón, sin venir y dar un buen juego bateador y bueno, se dio este día, esperemos y se den más. Claro que sí, la afición ha estado ahí, como en gira, como en casa, aquí en casa pues ni se diga, ha estado la afición portándose al nivel como lo habíamos esperado y ojalá y lo sigan haciendo. Claro que sí, a cualquier equipo, nosotros estamos preparados para enfrentar a cualquier equipo y ojalá y tengamos una buena serie contra Diablos.